Dos de cada tres Intentos o fracasos Tres de cada seis De tus gestos ganasco Y si no entiendes Tenemos un terrible dato Cien de cada cien Que tienen un gran rechazo Probablemente 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 No hay certidumbre Y esta es la verdad Tres de cada seis Discurso son volazón Seis de cada diez Quedas como un payaso Y si no crees Lo hemos relevado Cien de cada cien No quieren escucharlos Probablemente 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 No hay certidumbre Y esta es la verdad ¿Será que el miedo te invade? Vos conoces tu inutilidad Vito abundante Vito abundante Soberbia Solo la intenta tapar Probablemente 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 Probablemente